¿Cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Desde cuándo le importa? ¿Cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Desde cuándo le importa? Tres personas en el balcón a las doce. Posiblemente milicianos. ¿Van armados? Negativo. Se limitan a vigilarnos. Nos están controlando. Pero no podemos matarlos. ¿Los ven? ¿Los ven? No veo niña. A todos los vehículos Hunter. Aquí el sargento Foley. Prepárense para el combate. Nos disparan desde varias posiciones. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vaya! ¡Muy bien, en marcha! ¡Cuidado, el edificio se viene abajo! ¡Las televisiones me arrancarán con el mitinato! ¡Sigue soñando, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡Hunter 2, nos alejamos! ¡Recibido, Hunter 2! ¡Vehículos Hunter 2, cuidado con los civiles! Solo tenemos permiso para disparar en defensa propia. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!